En un comunicado de prensa oficial del gobierno de Belice, se confirma que el gabinete decidió la fecha del referéndum para el 10 de abril de 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice está ya listo para comenzar una campaña pública con la intención de informar a la ciudadanía la importancia del arbitraje internacional sobre esta materia. La disputa entre Guatemala y Belice se inició en 1859 a partir de la firma del acuerdo anglo-guatemalteco. Guatemala le reclama a Belice una porción de territorio que comprende desde el río Sarstún en el sur hasta el río Sibún al norte, aproximadamente unos 11.030 kilómetros cuadrados de tierra. Basándose en que el territorio de Belice debería comprender los territorios cedidos por España a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1783, además del territorio propio de Belice. Por lo que el restante territorio no reconocido sería parte de Guatemala y por lo tanto estaría siendo ocupado ilegalmente por beliceños. A lo largo de la historia, Guatemala ha hecho innumerables intentos por resolver la disputa territorial y aunque en 1999 el gobierno de Guatemala reconoció la independencia de Belice, esta se refería sólo a la determinación del pueblo beliceño, dejando pendiente el asunto del diferendo territorial, situación que ha generado una serie de enfrentamientos entre ambos países. Así las cosas, el objetivo del referéndum es preguntar a los beliceños si están o no de acuerdo en que Guatemala y su país soliciten a la Corte Internacional de Justicia resolver en definitiva el diferendo territorial e insular, como parte de un compromiso suscrito en diciembre de 2008 entre Guatemala y Belice. Guatemala ya realizó la consulta popular el pasado 15 de abril de 2018 y los guatemaltecos están de acuerdo con que las diferencias se discutan y resuelvan en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.